Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Exactamente, ya estamos aquí con Lore Castillo, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti, muchísimas gracias por estar aquí. Oye, ¿alguna vez te has puesto a pensar qué significa este dicho? Pues no, fíjate que jamás lo había escuchado, pero creo que ahora que leí el capítulo sí le encuentro bastante sentido. A ver, platícanos. Pues creo que tiene que ver con que si hay una oferta muy grande, o sea, si hay algo que de plano tú ves como muy exuberante, pues tienes que poner atención porque regularmente hay algo malo detrás de eso, ¿no? Exactamente, ¿y alguna vez te ha tocado aplicarlo? Aplicarlo no, pero vivirlo sí, o sea, me la han aplicado a mí. A ver, ¿cómo? Pues no sé, que de pronto te ofrecen, alguna persona que no conoces, que te ofrece algo, no sé, pagarte demasiado, y entonces tú vas y dices, órale, va, ¿no? Suena muy bien, pero finalmente te terminan pagando en pagos chiquitos y después de mucho tiempo, y entonces ya no es tan grande lo que te ofrecieron. Oye, si es que te pagan, porque luego hay gente que te toma el pelo. Exactamente, la mayoría de la gente que te ofrece algo así, pues te va a tomar el pelo. Oye, Lore, platícanos rápidamente por qué nadie puede perderse este capítulo. Me parece que es un capítulo muy diferente, es muy interesante, tiene un final que les va a sacar mucho de onda tal vez, pero es algo distinto, muy real, y es un caso que yo creo que a todos nos atañe, porque la juventud y la gente que estamos detrás de un sueño, tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos charlatanes. Ay, me encantó esa frase, la gente que está detrás de un sueño tiene que tener mucho cuidado. En eso yo creo que se resume el capítulo, y pues los invitamos a que no se lo pierdan. Recuerden que los dichos nos guían día con día. A ti, ¿cuál te guía? Bye, bye. Adiós.